Si tú quieres que te diga una cosa Eres tan hermosa Me parece que tú eres una rosa Y bien cariñosa Apostaría lo que fuera con quien sea Eres muy sabrosa Y si te digo la verdad es que es lo que quiero Quítate esa ropa Así como pierden hoja Y los arbolitos en el otoño Te quiero naturalita Y enamorarte de todos modos Móntame como si fuera caballito Móntame pero lo haces despacito Móntame, ven y dame un besito Móntame, terminamos con un grito Móntame como si fuera caballito Móntame pero lo haces despacito Móntame, ven y dame un besito Móntame, terminamos con un grito Si tú quieres que te diga una cosa Eres tan hermosa Me parece que tú eres una rosa Y bien cariñosa Y bien cariñosa Apostaría lo que fuera con quien sea Eres muy sabrosa Y si te digo la verdad es que es lo que quiero Quítate esa ropa Así como pierden hoja Y los arbolitos en el otoño Te quiero naturalita Y enamorarte de todos modos Móntame como si fuera caballito Móntame pero lo haces despacito Móntame, ven y dame un besito Móntame, terminamos con un grito Móntame como si fuera caballito Móntame pero lo haces despacito Móntame, ven y dame un besito Móntame, terminamos con un grito Móntame como si fuera caballito Móntame pero lo haces despacito Móntame, ven y dame un besito Móntame, terminamos con un grito Móntame como si fuera caballito Móntame pero lo haces despacito Móntame, ven y dame un besito Móntame, terminamos con un grito Móntame, ven y dame un besito Gracias.